El trabajo que hemos venido realizando de auditoría nosotros mismos, hemos logrado que toda la auditoría de FONIC del 2020 esté solventada al 100%. Entonces, esto es muy halagador para el gobierno del doctor Aispuro y para la propia Secretaría, porque se está trabajando siempre con una dedicación para que los recursos se transparenten y sean aplicados efectivamente. Y también comentarles que en transparencia tenemos el 100% de datos en transparencia.